Se registra fatal accidente en camión lleno de migrantes en México. Accidente con camión de migrantes deja varios muertos y heridos en México. Autoridades dan a conocer más detalles. Al menos 18 migrantes, originarios de Venezuela y Haití, murieron y otros 27 resultaron heridos al volcar un autobús en México. El accidente se produjo la madrugada del viernes en el estado de Oaxaca, cuando un autobús turístico, con 50 pasajeros a bordo, volcó en la vía Coacnopal-Antehuacán. Según a lo que informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, el autobús había salido del centro migratorio de San Sebastián, Tula. De acuerdo con un reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad en el vuelco, murieron 18 extranjeros y otros 27 resultaron lesionados. Fueron trasladados a hospitales de la localidad de Tehuacán. El accidente se produjo la madrugada del viernes en el estado de Oaxaca, cuando un autobús turístico, con 50 pasajeros a bordo, volcó en la vía Coacnopal-Antehuacán. Según a lo que informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, el autobús había salido del centro migratorio de San Sebastián, Tula. De acuerdo con un reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad en el vuelco, murieron 18 extranjeros y otros 27 resultaron lesionados. Fueron trasladados a hospitales de la localidad de Tehuacán. El siniestro ocurrió a cinco días de otro accidente que se registró en el estado sureño de Chiapas, en el que perecieron 10 migrantes cubanas al chocar un camión de carga. Entre fines de septiembre e inicios de mes fallecieron otros siete extranjeros y unos 40 resultaron heridos en diferentes accidentes de tránsito. También en otros tiroteos ocurridos en medio de un creciente flujo de migrantes que tiene saturadas a las ciudades fronterizas del sur y norte de México. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentó, por medio de sus redes sociales, la muerte de los migrantes. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil, también en redes sociales, dijo que había intervenido y auxiliado ante un accidente carretero. Sin embargo, luego se señaló que la cifra había subido a 18 víctimas mortales. La canciller Alicia Bárcena admitió la víspera dio declaraciones durante un encuentro con autoridades estadounidenses en la capital mexicana. Hace poco se dio a conocer que Estados Unidos reanuda la construcción del muro fronterizo con México. Nuestro compromiso es mantenerte informado. Te esperamos en el siguiente video. Somos Contenido Viral. Hasta la próxima. ¡Gracias!